Música Hola que tal amigos de EpicPeople.tv Estamos en las formaciones de Musulmania Y nos vestimos de manteles largos Con la presencia de un multicampeón Israel, como estas? Muy bien, bien, bien Akira Saliendo de la competencia apenas Tu con tantos triunfos Todavía te sigues sorprendiendo cuando ganas? Claro que si, siempre es una sorpresa Siempre llegas, no sabes como se va a poner la competencia Entonces ganas Es un triunfo mas para uno Cuando comenzaste a competir A estos momentos, crees que ha tenido una evolución El fitness en México? Claro que si, se ha visto mucho Vamos a suponer de 10 años para acá Ha evolucionado bastante Ya hay mas gente que compite Y hay mas calidad muscular Sabemos que dentro de tu trayectoria Un momento muy especial Fue cuando fuiste al Mister Universo Que nos podrías platicar de esa experiencia? Es una buena experiencia Es una experiencia que todo atleta quisiera tomarla Es el sueño de todos los atletas Y a mi me tocó Se siente bonito Y es algo Que no te podría decir hasta que no vayas Este año volverás a repetir esa experiencia? Ojalá, estamos luchando por eso Más que nada estamos viendo a ver Que si podemos ganarnos el viaje otra vez A un Mister Universo Por ultimo un mensaje que quieras mandar A quien le dedicas esta victoria? Pues se lo dedico mas que nada a mis hijas Y a mi esposa Que me están esperando Para ver como me fue ahora Un beso C Increíble